Decirle a Diego que esto, lo que está aportado en hierro, es lo que el Señor hoy te premió. Y, pues, ¿por qué te premió? Pues si lo que tú lo decías, el tiempo, el esfuerzo, estar acá reflejamos. Y, como veía hace poco con una amiga, la construcción no es una construcción de cemento. Y lo que siempre hemos procurado, tanto en casa como en cada una de nuestras vidas, es el sello que ponen nuestros padres en nosotros. Para Tomás y para Juan Diego, es un sello de incorruptibilidad, es un sello de amor por esta tierra. Y les cuento una experiencia. Ayer crecía Tomás, Tomás, nos vamos para mí. Y llegamos a Ibagué. Y Tomás se puso muy bravo. Y lloraba y decía que eso no era, pues, lo trajeran para Cuba. Y yo creo que ese amor que tiene Diego por ustedes, es el mismo cariño y amor que le fundieron con mi hermana París. Y ese reconocimiento, lo que ha sido para mí y para los niños, como algo que llegó así, como lo explicaba el director de la fundación, llegó así, para nosotros, simplemente reiterar que Dios siempre habla a través de los acontecimientos. Y realmente Dios, probablemente hizo visible la labor y el corazón de Germán en esta fundación. En esta tarde, simplemente decirle a don Hernán Marito, muchas gracias por este hijo, porque muchas gracias por este esposo. Y yo creo que purificación, muchas gracias por ustedes haber venido a ser cariño. Lo que él hace por ustedes es incondicional. Lo que él hace por ustedes es verdadero amor al pueblo. Y lo que él hace por ustedes, sé que mis hijos y yo lo tenemos en una gratuidad inmensa. Lo vemos en nuestro día y también las oraciones de ustedes es lo que nos sostiene. Es lo que nos hace seguir pensando en la gente más bonita, que son ustedes, que son los del ancianato. Yo creo que los que reciben nuestras llamadas, que son las llamatricias, es porque desde el contado, desde la casa o desde donde sea, siempre estamos trabajando con ustedes. Y decirles que siempre, siempre, trabajaré en su futuro de purificación. En el futuro están los niños. En el futuro están las familias. En el futuro está en la vida. En la vida, todas las que tienen niños y que tienen hijos. Sépanos que esto es una gracia, por cuanto todos nuestros proyectos, programas, siempre son en defensa de la mujer, de la familia, de los adultos mayores. Porque ellos no necesitan fuertes, no necesitan con amor. Así, a veces nos sentamos desalentados, pero nos necesitan con amor. Y todos tenemos que educarlos. Y a los niños hay que educarlos con amor. Y yo creo que eso es el transporte cultural, de los parques infantiles, del centro de vida, todos los en los coramos. No lo abrimos, sino porque el Señor le ha puesto este cariño con este pueblo a mi ser. Gracias. Gracias.